El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este lunes la audiencia en la que se conocería la solicitud de medidas de coerción en contra del general José Acosta Castellanos y el coronel Ángel Antonio Bautista por presuntamente involucrarse sexualmente con un adolescente. Leticia Díaz con los detalles. Los dos altos oficiales fueron presentados ante la jueza Francesca Potentini, quien aplazó la audiencia a los fines de que la adolescente sea interrogada. Una vez ido a la Cámara Gelsen, entonces venimos a conocer la petición de nuestro parquet o Ministerio Público. La madre de la supuesta víctima desistió de la querella, por lo que el Ministerio Público deberá decidir si continúa la acción penal contra los sospechosos. La víctima no tiene ningún interés en que dos ciudadanos ejemplares de la República, que le han servido muy bien al país durante más de 30 años, estén siendo reducidos a prisión. Al ser cuestionados por los periodistas, los acusados mantuvieron silencio. Conocen a la menor, hoy es un daño que le quieren hacer a usted dentro de la policía. El general Acosta Castellanos se desempeñaba como director de la Regional Cibao Central de la Policía Nacional al momento de generarse el escándalo por la divulgación de fotografías en la que aparece junto a la menor de edad. Leticia Díaz, CDN